Música Vivero del Oeste Riojano, la empresa instalada en la ciudad de Chilecito, tiene como principal objetivo la producción de plantas frutales y deforestación. Este año trabaja en el proyecto de producción de 100.000 plantas. Desarrolla un proyecto muy grande y muy ambicioso que empieza este año, que es producir 100.000 plantas por año para en un lapso de 10 años forestar la totalidad de la provincia de La Rioja. ¿Por qué un millón de plantas? Porque es el requisito mínimo que exige la FAO o exige la Asociación Argentina de Tecología en cuanto a cantidad de oxígeno por habitante, cantidad de metros cuadrados de espacio verde, mitigación de contaminación ambiental, mitigación de contaminación sonora, etc. Entonces, se utilizan como base esos parámetros para cumplir con eso. Parque Eólico Arauco. Un grupo de docentes y alumnos de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Pampa, realizaron una visita a la empresa ubicada en Arauco. Es un emprendimiento que es necesario en las regiones, sobre todo en las regiones áridas y semiáridas del país. Yo creo que más emprendimientos de este tipo deberían realizarse, sobre todo por el nivel bajo de contaminación que generan. Hemos visto la parte técnica muy interesante y hemos quedado impresionados con todo lo que han hecho acá. La verdad es que estamos muy contentos.